Vuelve a Militao mañana, que es la noticia más importante, está disponible, ha entrenado bien, obviamente no está al 100% porque le falta jugar a fútbol, pero ha recuperado muy bien de la lesión, se ha lesionado contra el Athletic Club en el partido de ida y vuelve contra el Athletic Club en el partido de vuelta. Es una muy buena noticia para nosotros, hemos tenido en este parón la mala suerte de la lesión de Courtois, pero volverá pronto.